Estamos en la clausura de este retiro. Aquí vemos los hermanos que ya estamos en la última participación de la comida. Después de el almuerzo vamos al bautizo. Ahí tenemos a Eric. ¿Qué te pareció el evento de este año? Muy bien. Estoy aquí con mi amigo y con mi amiga y con mi amiga y con mi hija. Ok. Muy bien. Es Eric Luna. Estamos filmando eso para un recuerdo, para que toda la gente pueda presenciar. Un evento más en la iglesia de Manuel. Hoy clausuramos. Nuestro profesor Mike y nuestra profesora Yuri. Un evento más en la iglesia de Manuel. No. 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 con un convivio el almuerzo para cerrar con broche de oro aquí tenemos a un colombiano mira nomas que te pareció el evento de este fin de año en este retiro de iglesia de Manuel que te pareció el evento me llevo por la foto bueno mira tal vez cuando cambias tu mente y te adaptas a un ambiente de naturaleza porque vienes de una ciudad con mucho estrés puedes encontrar la paz que necesitas igualmente esta paz te la tienes que llevar y saber que a donde llegas es un verdadero encuentro amén gracias linda experiencia en esta mesa tenemos creo que puros nicaragüenses alguien que quiera opinar sobre el evento de este fin de año del congreso del retiro que les pareció que les pareció muchas gracias 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 Gracias.